La 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 sentirás en ti simplemente lo mejor de mí. La 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 la, 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 la 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 la. Eres diferente porque escondes tu pasión No te has dado cuenta pero sufres como yo Llevas en la sangre una dulce tentación No podrás curarte despistando al corazón Netamente sentirás en ti simplemente Lo mejor de ti La 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 No podrás curarte despistando al corazón 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 No podrás curarte despistando al corazón